Bienvenidos a Zonas sin límites. Hoy nos adentramos en la espesura de los bosques dominicanos para contarles la leyenda de una criatura que ha sembrado el terror durante siglos. Un ser que, según cuentan, tiene la capacidad de cambiar de forma y acechar a aquellos que se atreven a cruzarse en su camino, el galipote. Prepárense para conocer la verdad detrás de esta aterradora leyenda urbana. La historia del galipote es más que una simple leyenda para los habitantes de los campos de la República Dominicana. Se dice que esta criatura es en realidad un brujo que ha hecho un pacto con fuerzas oscuras para obtener la habilidad de transformarse en lo que desee, un perro, un toro, una serpiente o incluso una roca. Y es que, el galipote, no es un ser común. Se alimenta del miedo, y su pasatiempo favorito es acechar a los desprevenidos que se atreven a caminar solos en la oscuridad de la noche. En el pequeño pueblo de Samaná, cuenta la gente que hace muchos años un hombre llamado, Don Simón, desapareció sin dejar rastro. Los aldeanos lo vieron por última vez una noche de luna llena cuando se adentraba en el bosque. Dicen que era un hombre solitario y que conocía todos los senderos de la región. Pero aquella noche, algo extraño lo atrajo hacia la espesura. Los más viejos del lugar aseguran haber escuchado un gruñido inhumano y, de repente, un aullido aterrador que heló la sangre de todo el pueblo. Cuando amaneció, sus familiares encontraron solo sus ropas destrozadas y, grabado en un árbol cercano, un símbolo que nadie pudo entender. Desde entonces, las apariciones del galipote se han hecho frecuentes en la zona. Algunos han afirmado verlo transformado en un perro negro con ojos ojos, que lo sigue durante kilómetros, desvaneciéndose en la penumbra como si fuera uno. Otros han encontrado marcas de garras en sus puertas, como advertencia de que el galipote los ha elegido como su próxima presa. Una de las historias más perturbadoras fue relatada por un chofer de camión que viajaba de noche por una carretera solitaria. De repente, algo saltó frente a su vehículo y, cuando logró detenerse, vio a un hombre de aspecto aterrador que lo miraba fijamente, con los ojos desorbitados y una sonrisa siniestra. El hombre se abalanzó sobre el camión y, en un parpadeo, se convirtió en un enorme perro negro que comenzó a arañar las puertas del vehículo. El conductor, paralizado por el miedo, cerró los ojos y empezó a rezar. Cuando los abrió, el ser había desaparecido, pero las marcas en su camión quedarán para siempre como prueba de su encuentro con el galipote. Muchos aseguran que el galipote es inmortal y que, al hacer su pacto, entregó su alma a cambio de la capacidad de infundir terror. Otros creen que solo busca venganza por aquellos que lo desafiaron en vida. Sea cual sea la verdad, lo que es seguro es que en los rincones más oscuros de la República Dominicana, hay un ser que camina entre nosotros. Y cada vez que escuchas un crujido en la noche, podría ser él. Así que, si alguna vez decides adentrarte en los bosques de la República Dominicana y sientes que algo te sigue, piénsalo dos veces antes de mirar atrás. El galipote podría estar más cerca de lo que imaginas. Si te ha gustado este relato y quieres seguir descubriendo más historias aterradoras y leyendas urbanas, no olvides suscribirte a Zonas Sin Límites, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en la próxima, si es que logras dormir después de escuchar esto.